¿Estás lista? Sí, estoy un poquito nerviosa. Nerviosa. Una estrella, como vos, nerviosa. No soy una estrella, deja de decir que soy una estrella, bueno, no soy. Bueno, está bien, no sos una estrella, pero sos una chica hermosa, con muchísimo talento y que va a romper todo este lugar. Me cuesta un poquito creer eso, pero te agradezco. Con eso está muy bien. ¿Sabés por qué? Porque te mantiene un poco los pies sobre la tierra. Claro. Vos sabés por qué yo te estoy consiguiendo estos shows a beneficio, ¿no? ¿Porque nadie quiere poner un sope para verme? No, 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 no. Terminá con eso, te lo pido por favor. Mirá, yo quiero que vos te conectes con el espectáculo desde el corazón. Sí. ¿Entendés? Sí. Para eso estás haciendo estos shows a beneficio. ¿Sí? Sí. Voy, Chano. Vamos. Voy. Vamos. Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Llegamos justo. Ay, mi amor, mirá lo que es. Esa, mija. Mirá, un poquito de lo que cantas. Vos te estás escuchando. No es una artista del carajo. Bueno, si te callás voy a poder escucharla mejor. Es espectacular. No lo puedo evitar. La veo, me emociona. A veces la critico, pero es una... Hermosa, mi amor. Te amo. Es increíble. Qué babosa. ¿Por qué, por qué? No, 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 no. No, no, no quiero que me aplasten la panza. Me empiezan a protujar. Me quedo acá atrás. Perdón, ¿qué? ¿Cómo te salió la panza? Bueno, pero la panza va por dentro. Y además en dos semanas más... ¿Eh? Blum. ¿Por qué? Blum, blum, blum. Ay, mi amor, no me ayudas. ¿Qué te va a pasar en dos semanas? Me va a matar en la barriga, Juan. ¿Qué pasa? Porque a los tres meses explota. Lo tenés que... Ah, sí, puede ser que a los tres meses... Sí. Pero no, como estás ahora... No, yo quiero que te vayas así, no sé. No, así en el... No, es una basura. No, te quiero decir... Yo estoy embarazada y vos querés que no tenga panza. No, que tenga panza. El problema va a ser después de parir, de estar todo así. No, no, no te va a pasar nada, porque tenés unas figuras extraordinarias. Mi amor, me quedo. Yo quiero un poquito... ¿Te traigo algo para tomar? Un tequila. No. Un shot. Sí. ¿No te volviste loca, mi amor? ¿Cómo de nuevo no podés tomar alcohol? Un vasito de agua. Vos me matás. Vos saltas de un extremo al lado... Extremista, sí, sí. Porque estoy ahí arriba, estoy ahí abajo. Estoy así, de repente... ¡Bum! ¿Y ahora cómo estás? Plim, plim, plim. ¿Qué dicen acá? Plim, plim, plim. Más o menos. Ah, más o menos. Bueno, mi amor, voy para adelante porque necesito darla. Mi amor, te amo. Permiso, me voy, ¿eh? Sí, permiso. No, que sea nadie con tu baba. No, qué voy a vos. Te amo. Permiso, soy el padre. Permiso, permiso. 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 Ahora ya no hay más dolor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, ¿qué tenés? Dame una agüita y... No, algún jugo... No, algo con alcohol. No, no, me como un juguito, un juguito. Te dije que cortaba ticket, ¿no? Muy bueno. Toma tu cheque. Porque si no, ya te he... La verdad, este es tu 50%. Pero decime una cosa, ¿estás cuándo podemos seguir con estas fiestas benéficas antes que se den cuela? Por el momento está controlada. ¿Eh? Es ternita. Canta, me encanta. Pero mira cómo va. ¿Eh? Máquina. Máquina. Es una cosa increíble. Muy bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me dejás un segundito hablar? ¿Cómo estás? Bien. ¿A honor de las cosas bien? Bien. Darío mucho verte. ¡Inistadme! ¡Me voy a llamar a la policía! ¡Para, papá! ¡Para un poco! ¡Me voy a reventar! ¿Qué vas a llamar a la policía? ¡Para, papá! ¡Para, tranquilízate! ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? Contale lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¡Sos un estafador! ¡Policía! Hay que llamar a la policía. ¿No le vas a contar vos lo que le hiciste? Sí, policía. Llama y mira a la policía. Policía. Vos estabas cantando. Te estabas deslomando. Arriba del escenario. Este tipo cobró. Vos a beneficio y él cobró. No, papá. Es a beneficio. No es a beneficio. No está hablando de una conversación. No, lo vi. Yo estaba teniendo con él. No, yo lo vi. Vos cobraste un cheque. Vos cobraste un cheque. Claro, este cheque. Él te estaba dando la plata, sí o no. Decide la verdad, mi hija. El cheque, vos estabas cantando ahí sola, totalmente desnuda, como estás. Y el tipo así... No, pero decíle la verdad, flaco. ¿Qué verdad? ¿Puedes decir esto? ¿Es cierto? Decime si esto es cierto. Sí, es verdad. Y tenés el cheque, es cierto. No, es mentira. Pero vos estabas cobrando para vos. Sí, para... Yo estabas cobrando para que vos dones lo que... Contale la verdad. No, vos te pensabas que sos itarada. No, tía Anita, hijo. ¿Cómo? No vas a llegar muy lejos. Iban a hacer varios shows más. Contale la verdad. Ibas a hacer varios shows. No vas a llegar muy lejos con el papito que tenés. Este tipo se está engañando. Por favor, alguien puede llamar a la policía. ¿Le querés lavar la cabeza a ella? Como si la lavas a él también. No, no, tranquila. Que si le querés lavar la cabeza... Se lo comió entero. Cuidado cómo me hablás. Soy una mujer y estoy embarazada. No, pará, pará. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Pum, pum, pum. No, porque está con un tema con las hormonas. A veces estaba así y ahora está. Flaco, tómatela. Sí, tómatela. ¿Qué es lo que hago con tu cheque? No, 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 no lo rompas. Eso no se va. Un cheque nunca se rompe, mi amor. Jamás. Ay, mírita, ¿cuándo me da? No, ya está, ya está. Bueno, ¿te diste cuenta, no? ¿Alguna otra cosa más? Mirá. ¿Cómo estás pasando? Ponme la masa a pagar. ¿Qué dijiste? No, no, pará, pará, no, 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 pará. Amor, pará. Yo te la voy a pagar. ¿Ves cómo tengo las hormonas? ¿Cómo tengo las hormonas? Allá arriba. Mi amor, tranquila. Y te doy para que tengas. Mi amor, tranquila. Aurora, pará un poco, te vas a amar. Anda, anda, llanta. Yo te la voy a apagar. Es increíble ¿Cómo? Pero mi amor Me asusta ¿Cómo va a ser? ¿Qué? No, el derechazo Ah, yo por tus hijos Sabo todo Tiernita, me dijo ¿Eh? ¿Yo? Tiernita Ahora te hago una pregunta ¿Cómo? No, sos ingenuo ¿Cómo te vas a dejar engañar Vos cantando ahí Este tipo cobrando? ¿Qué te dijo? Porque me prometió un canje ¿Qué? ¿Qué canje te prometió? No, un buen canjera Yo pensé en la familia Y dije, bueno, vamos todos juntos ¿Pero qué? ¿Dónde? Con forunta Una parrillita en Luján Vos hiciste todo esto A beneficio Y además te iban a poner Dice que se comía bárbaro Y yo pensábamos todos en familia Lo hice a Parrillita Y canto este tema Parrillita en Luján Hay que tener mucho cuidado Hay gente que estafa Hay gente tonta No, nunca más me hacen esto No, no Nada de Parrillitas en Luján No, bueno, vamos yendo, mi amor ¿Sí? Mi amor ¿Cómo estás? Mi amor, ¿cómo defendiste a la familia? Sos una genia ¿Qué vamos a pegar? No, ¿qué vamos a pegar?